Agentes, esta es la operación proteger al príncipe. ¡Uuuh! A ver qué nos ordenan hacer. Esto es Tanzaveria. ¡Hala! Tanzaveria es tanzaenano. El país ha estado en guerra con Zambaquia, su vecino del sur, pero el joven príncipe Promomomo, su gobernante, ha acordado una tregua. ¿Nunca se le ha visto la cara en público por razones de seguridad? ¿Por razones de seguridad o de inseguridad? Porque yo diría que el muchacho ese tiene una espinilla, regia. El príncipe ha aceptado firmar un tratado de paz con Zambaquia, pero sus enemigos políticos querrán impedirlo. Por eso se va a alojar en el último lugar donde podrían buscarlo. Nuestra casa. Ah, un momentito. Yo con Judy y mamá en esa misión, soy la única chica que hay en la casa. ¿Sabéis cuántos calcetines he recogido en las últimas 24 horas? De verdad, no lo entiendo. ¿Cuántos pies tenéis vosotros? No me lo esperaba de ti, Casey. Te preocupas por lo tuyo y no por el bien común. Se quedará en tu cuarto, Ernie. ¡Oye, eso no vale! Te recuerdo que en el cuarto de Ernie ya duerme alguien. Ernie. ¿Y yo dónde voy a dormir? Tú te alojarás en la embajada de Tanzaveria. Te harás pasar por el joven príncipe hasta que se firme el tratado. ¡Toma! Al fin voy a tener el trato real que me merezco. ¡Claro que sí! Tres zurras por el príncipe que se va al cine solo. ¡Saludos! Me llamo Olu. Soy el agregado real del príncipe Promomomo de Tanzaveria. ¡Ah! Bienvenido a nuestro hogar, Alteza. Menudo rollo. Tú de vacaciones en la embajada y yo aquí con este... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Tú serás la señorita Casey. Sin duda, es un placer poder conocerte. ¡Oh! Lo mismo digo, guapeta real. Gracias por ver Disney Channel en YouTube.